Estos 10 años se han hecho muchos aprendizajes que necesitan tiempo también para sentarse, para consolidarse, para percibirse. Y estamos en la fase de consolidación de todo ese trabajo que se ha hecho en estos 10 años e incluso los anteriores. Yo creo que si pudiéramos analizar dos grandes elementos de estos últimos años, un fue esa intención de entender la cultura como un común y la capacidad de ciudadanía de tomar las decisiones alrededor de la cultura, y otro, cómo podemos materializar esos desechos para realmente que esta cultura teña una mayor incidencia en el ámbito de la nosa vida escotía. Bueno, entre los principales procesos de estos últimos 10 años creo que es el haberse conformado y engrosado una masa crítica en torno a la idea de cultura como derecho, a la dimensión social de la cultura, a la importancia de la participación ciudadana. Una de las cosas de las que hablamos mucho fue la de esterritorialización. Seguro que en la vindeira década imos ter esa capacidad de un poco de salir de sitios donde ya estamos, sei que hay más que ser presentes para un público muy pequeño, e comenzar a hacer otras cosas que puedan achegarse a más gente e expandir o conjunto de las personas que gozamos, que hacemos y creemos, por lo tanto, en la cultura. Niños, a las 10 de la vez, a la tarde, a mañana o a la tarde, porque en el programa de las derechas, programanza lucha. Fundamentalmente creo que hay una serie de cosas que serían interesantes sumar, sería el diálogo con la ciencia, que creemos que es sumamente importante. También nos interesa mucho que se pueda sumar este tipo de procesos como unidades de base. El panorama futuro es complicado. Eso nos pone a las personas que trabajamos en los oficios de la cultura frente a una responsabilidad sobre cuál es el valor y la capacidad de acción de nuestro trabajo. No hay fuera la vida. No que lo hago, herdar tapazos, dedicar la flor que recibe ese nombre. O que une siempre el visero. Cuatro de los proyectos... Me gustaría pensar en un Ministerio de Culturas, en diálogo con otros ministerios, que agentes culturales sean parte de otras conversaciones, más allá de nuestros ámbitos. Que haya un acompañamiento legal y pragmático, también incorporados a nuevas formas jurídicas y modos de hacer que hoy seguramente no están contemplados. Mi deseo para este presente que está por venir es que las instituciones interpelen realmente a las personas y que consigan aproximarse de manera que entendamos que la cultura somos nosotras. Desarrolla una función pública. Mi deseo sería que realmente fuéramos capaces de trabajar en un contexto mucho más humano, más cercano, más comprometidos con la realidad del contexto social y que la cultura se construya desde abajo. Mi deseo así más inmediato es que nos acordemos de la cultura del software libre, de la cultura libre, de la cultura colaborativa y atrevernos a imaginar otros futuros para Internet. Que haya una inversión pública en infraestructuras digitales y, sobre todo, necesitamos atrevernos a imaginar otros mundos posibles. Sobre que en nuestra generación a veces es un poco difícil desear y plantear futuros que sean deseables, ¿no? Por la crisis climática, la crisis de la vivienda y la precariedad laboral y otras muchas realidades materiales que nos afectan. Aún así, pensamos que es importante seguir insistiendo en estos futuros deseables a pesar de las dificultades y que, yendo hacia el futuro la cultura, pues integren mucho más las voces que antes estaban en los márgenes. ¡Viva el carácter de San Pedro! ¡Viva! ¡Viva!